y qué onda amigos aquí les traigo otro vídeo y hoy estamos haciendo una revisión pues estamos mirando al aerógrafo badger renegade r1v velocity este es un aerógrafo para detalle sólo vamos a abrir y vamos a ver que también sirve ah 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 como pueden ver amigos tenemos el aerógrafo verdad que viene con su capa de goma para la parte de enfrente viene con una capa de arriba también de plástico de goma y ya pues yo nunca he usado una así de plásticos o vamos a ver que también sirve a lo mejor es más fácil de limpiar no se viene con un tipo tipo d como se dice pues de puntos de ventaja pues y este no se puede quitar no es posible usar el aerógrafo sin esta parte pero quitando estas dos partes de enfrente podemos ver que es un aerógrafo de tipo de cono fino eso va a servir muy bien este es un difusión del aire se tiene muchos oídos para hacer que el aire se vaya alrededor del cono y no nomás de una parte no sé por qué pero este aerógrafo viene como como mojado de puerto por adentro me están dejando los dedos mojados aquí o sea aquí voy a poner la parte de enfrente para atrás y en todas las fotos que yo vi esta parte queda de arriba para abajo pero no sé por qué este cuando yo lo aprieto así queda de lado a lado son no sé si eso de todo nivel a nivel del no sé si es a propósito pero hay ahí así como queda viene con su parte de atrás un ajuste para la aguja o sea si ustedes no más les gusta usar la aguja a cierto punto aquí se ajustan y luego la aguja no más les sirve a ese punto el material o sea el acabado en sobre el metal o sea en los fotos también yo que yo he visto se ve en negro pero la verdad que es como un un cromo pero oscuro verdad pero está bien se siente bien como suave en los dedos también este aerógrafo está se escucha o sea parece como que está bien rasposo ahí dentro pero sí vamos a ver cómo sirve y si a ver ya les traigo mis pensamientos pues de este aerógrafo lo comparamos con otros aerógrafos y a ver qué también nos sirve también viene con sus instrucciones o pues su lista de partes aquí desafortunadamente no más vienen en inglés pero también tenemos unos para mantenimientos y cómo reemplazar el sello de la la boca y también viene con una caja pues es medio chafón a la 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 caja pero también está hecha de plástico y viene con un consumo con su así con su esponja bien bien suave para que ustedes pueden poner su aerógrafo y cuando no lo estén usando a mí obviamente con esta capa y aquí el aerógrafo ya pues no se puede dañar eso ya lo pueden poner así ahí cuando lo pueden alzar pues en su cajón o lo que sea cuando lo están usando no sé por qué viene con esa parte separada así mira si cabe todo donde pero no sé hay ahí ahí hay una caja fuerte de plástico no es de no es de papel no es de cartón pero si ven como nomás lo moví ya se salió de ahí pero está bien y sí probamos a usarlo a ver que también sirve y luego ya lo comparamos y como pueden ver amigos ya he usado el aerógrafo para pintar y la verdad que ya lo he usado para vale como pueden ver amigos ya usé el aerógrafo para pintar y ya lo he usado para varios proyectos y este aerógrafo pues la verdad que sirve pues es de alta calidad automiza la pintura pero hasta muy muy finamente eso te es muy fácil de hacer líneas muy muy finas de ser sombreados pero finos que no tengan puntos que no se miden los puntos de la pintura pues el acabado aquí aunque se mide mire medio barato pues la verdad que es muy fino se siente muy suave y es fácil de limpiar o sea ya le se me ha caído pintura y es muy fácil de limpiarlo la cajita con la que viene está muy suave y ya lo estoy usando para poner aerógrafos que no estoy usando a esa caja me gustó pero sí pero para empezar a comparar aquí con los aerógrafos si ustedes están viendo en cuál aerógrafo comprar en estos entre estos aerógrafos la verdad que depende pues nada aquí estos aerógrafos este es el más barato que es el país a italia este es el agua la revolución hp cr y luego tenemos el barrio de la serie verdad pues aquí este viene con su propia manguera viene con la herramienta viene con su colgador para colgarlo cuando no estás usando lo paso este es el mejor de todos tienes el más por lo menos nada vas a gastar menos este es el que es más barato aquí pero vas a conseguir más la vida con su propia manguera con todo lo que necesitas para usar este aerógrafo estos no vienen con eso son estos son los nomás vienen con el aerógrafo y ya no vienen con herramientas no vienen con nada estos son un poco más caros son no nomás el precio del aerógrafo también tienen que comprar la manguera que no viene incluida de funciones pues igual este aerógrafo es el más simple y estos son un poco más complicados pero igual el que tiene las más funciones viene siendo este estos dos tienen el stop el paro para la aguja cuando aquí cuando ustedes aprietan el paro luego la aguja nomás se mueve hasta el punto donde ustedes ponen el paro verdad estos dos tienen el paro este de aquí también tiene para limpiar verdad si ustedes tienen un poco de pintura que un poco gruesa o quieren sacar lo que está ahí este les pueden hacer eso sin tener que quitar toda la parte de atrás verdad si no quieren hacer esto pueden hacerla así y sirve muy bien estos de acá no tienen este y este es el más básico de todos porque no tiene la parte de atrás este de aquí es el más complicado cuando viene a la parte de la frente de la nariz este también es la razón por la que atomiza la pintura mejor que aquellos este también atomiza la pintura muy finamente por igual por el punto de la nariz pero este hasta más que aquel este es el aerógrafo más fino de los tres y es por la manera que está diseñada esta nariz verdad y es de 33 partes pero las tres partes son para difusear el aire alrededor del cono en una manera de verdad que que sirve para jalar la pintura y atomizarla en una manera muy 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 finamente a este igual hace lo mismo más o menos pero no tan finamente y de los tres este automiza la pintura a lo peor no esto no es para quitarle nada a este aerógrafo este aerógrafo también sirve muy muy bien pero de los tres este es el que sirve un poco o sea se pueden ver los puntos así ustedes usan para magnificar y hacen sombreados con este se pueden notar un poco más los puntos de la pintura donde la está escupiendo y no la está atomizando tan también y si igual pueden sacar líneas finas con estas también pero con este es más fácil y las líneas pueden salir hasta más finas de que con estos pero si igual este para uno que está empezando igual es el más barato viene con las más funciones de todos sirve bien ver si usted está pintando de lo que sea zapatos a retratos camisetas ya miniaturas carros de modelo cosas así este les va a servir para todo este igual si ustedes están pintando cualquiera de esas cosas eso también les va a servir este es más especial si ustedes están haciendo solo retratos cosas pequeñas miniaturas o fotos pequeñas este aerógrafo va a ser más especial para eso para sacar cosas más más finas este aerógrafo también está diseñado para escupir o hacer spray pintura más reducida a eso sobre reducida no no más reducida pero sobre reducida al punto que es más reducido que pintura este aerógrafo atomiza la pintura hasta cuando parezca agua la atomiza pero lo mejor entre estos tres este es el más fino de los tres para uno que está empezando yo les todavía les recomiendo el Pache Talon porque este les va a servir para todo tiene las más funciones es el más fácil de limpiar es tiene las más menos partes y es el más barato de mantener y seguir usando la es el que está más hecho más grueso más te va a durar más este que este esto ya cuando estén limpiando las partes estas partes se pueden quebrar hasta cuando los tres están limpiando porque están tan es tan finas igual este pero este o sea no lo van a estar usando para todo y cuando sobre reducen la pintura es más fácil de limpiar la pintura cuando están acabado y aquí este puede echar spray pintura derechito de la botella le pueden echar aquí pintura y este puede jalar esa pintura este tiene una aguja de punto 5 milímetros y eso lo dejas jalar pintura de cualquier o sea grueso este tiene una aguja de punto 13 8 y este tiene una aguja de punto 2 igual puede sacar líneas finas con todo este lo saca más finas más fácil y este también puede echar pintura que no está reducida de los tres si ustedes están buscando el que está más fino más automiza la mejor pintura que todos este va a ser el badger velocity este es un aerógrafo muy muy fino hecho de alta calidad el acabado aunque se mire más barato verdad no es cromo es como un acabado sobre la metal usando un tipo de ácido o algo pero se siente muy muy suave o sea está más suave que desde que el cromo se siente muy muy liso pues y es fácil de limpiar eso no lo dejen que se no más porque se ve barato así no les dejen que se o sea que se les quite el valor de este aerógrafo porque este aerógrafo es es más el más fino de los tres eso está mi amigo esas son mis opiniones ojalá les guste el vídeo y si ahí ustedes voy a poner un link para estos abajo en la descripción ahí ustedes se pueden ordenar el que a ustedes les gusta y nos vemos el vídeo que sigue al rato y